El Atlas de Perenkov Es ampliamente considerado como el mejor ejemplo de dibujos anatómicos del mundo. La piel, los músculos, los tendones, los nervios, los órganos y los huesos se revelan con detalles gráficos tan realistas que es indudablemente una pieza de arte por sí mismo. Este libro ya no es publicado por ninguna editorial, pero sus volúmenes se pueden encontrar de segunda mano por internet y se venden por miles de dólares. A pesar de su elevado precio, pocos lo exhiben con orgullo en su clínica, biblioteca o en su hogar. Esto se debe a que los dibujos del libro provienen de los cuerpos cortados y disecados de cientos de personas asesinadas por los nazis. En ese entonces, todos los cuerpos de los prisioneros ejecutados eran enviados inmediatamente al departamento de anatomía más cercano para fines de investigación y enseñanza. Durante este periodo, Perkoff trabajaba 18 horas al día diseccionando cadáveres, mientras que un equipo de artistas creaba imágenes para su libro. A veces, el Instituto de Anatomía estaba tan lleno de cadáveres que las ejecuciones debían posponerse. La doctora Sabine Hildenbrandt, de la Facultad de Medicina de Harvard, dice que al menos la mitad de las 800 imágenes del Atlas provienen de prisioneros políticos, hombres homosexuales, lesbianas, gitanos, descendientes políticos y judíos. Los críticos dicen que este libro está contaminado por su pasado oscuro y los científicos tienen que lidiar con las cuestiones éticas involucradas en su uso. Cuando la cirujana de nervios Susan McKinnon necesitó ayuda para terminar una operación, buscó como suele hacer el Atlas de Perkoff y gracias a las complejas ilustraciones dibujadas a mano que muestran el cuerpo humano capa a capa, McKinnon, de la Universidad de Washington, pudo completar el procedimiento. McKinnon dice que se siente incómoda por su origen, pero que usar el libro es parte crucial de ser un cirujano ético y que no podría hacer su trabajo sin él. El rabino Josep Polak es un sobreviviente del holocausto y un profesor de derechos de la salud. Cree que el libro es un enigma moral porque se deriva de la verdadera maldad, pero puede usarse para el servicio del bien.